El gusto, el gusto de las doce. Bueno, estamos de regreso con el gusto de las doce. Vamos a conectar con nuestra querida psicóloga de cabecera. Ella es la licenciada Aydé Domínguez. Hola, Aydé. Hola, ¿qué tal, Aydé? ¿Cómo te sientes? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Como cada semana, feliz de estar con ustedes y compartir temas de interés para nuestra comunidad del gusto de las doce. Qué bueno, qué bueno. Así es, ¿de qué hablaremos hoy, Aydé? Bueno, tenemos un tema interesante, tenemos temas... Tú sabes que la producción del gusto, le encanta ver mis posts. Entonces, cuando yo publico un tema como que queda en el blanco, nos fuimos con ese. Así que el tema de hoy es cómo las personas dañan o maltratan a alguien que lo que tenía como objetivo o propósito era hacerles el bien, era cuidarles, amarles. ¿Cómo dejamos ir a la gente que nos hace bien? ¿Ustedes han visto paradoja más complicada que esa? Pero difícil, eso se da, ¿eh? Pero se da y mucho. Muchísimo, gente que es buena contigo, gente que te hace favores, que te sirven, que te orientan. Puede ser familia, pueden ser amigos, colegas, puede ser un vecino y tú los desprecias o tú no los valoras o no les agradeces. Y esto es bien como retador de poder entenderlo. Pero ¿por qué somos así? ¿Por qué hacemos esto? A ver, cuéntenme ustedes, ¿les ha pasado en algún momento que les han quizá no agradecido o valorado lo que han hecho por otras personas? Que la frase más célebre de eso es, a mí no me dé consejo. Sí. A mí no me dé consejo. Yo lo escucho mucho. Hay muchas personas que dicen, yo, yo no voy a venir un psicólogo porque a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Porque a mí, y menos una mujer, hay hombres que dicen eso, me lo han contado las parejas o los hijos. A mí menos una mujer me va a decir qué tengo yo que hacer con mi vida. ¿Qué te parece? Sí, sí. Hay muchas personas, hay muchas personas que alegan que no tienen problemas ni psicológicos y que no están locos para ir a psiquiatras. O sea, tienen que no necesitan ayuda de ninguna índole. Sí, yo lo que veo más en estas personas es una ignorancia, una gran ignorancia respecto a lo que se hace en el trabajo psicológico y psiquiátrico. Y obviamente ya sabemos todos que hay un estigma importante de que el tú hablar tus intimidades o temas discretos con alguien que tú no conoces ya es como mostrar debilidad, es como sentir. Tú mismo te creas la idea de que tú no eres suficientemente inteligente para resolver o para sacar a tu familia o a tu pareja de un conflicto. Cuando en realidad no tienes por qué saber todas las respuestas y tampoco tienes necesariamente que entenderte por los procesos mentales que estás pasando o por las crisis que estás pasando, poder desmenuzarla, porque ser juez sin parte es bastante complejo para la mente. Y que además si vamos al gimnasio, vamos al médico para revisarnos, porque no podemos ir a revisarnos también nuestro estado emocional o mental, de que es decir, entra dentro de la normalidad. Yo siempre lo he dicho que para mí la terapia es un lujo, que te puedes permitir o no. Es cierto, debería estar más asequible, Begoña, debería ser más popular y debería ser un servicio donde sea, o sea, la gente tenga un acceso y diga, yo me gozo y yo lo pregono, yo voy al psicólogo, yo estoy en terapia sin ningún tipo de estigma, sin ningún tipo de temor a que le etiqueten o le critiquen por esa decisión. Gracias a Dios hay países que tienen esa cultura de ser largo, de forma natural, sin ningún tipo de prejuicio. Sí, claro. Hay muchas personas, por ejemplo, cuando en un matrimonio el hombre es el del problema y el hombre reconoce que quiere tener un cambio dentro de su relación de pareja. Entonces le plantea a su compañera de vida, a su esposa, que deben ir a una terapia de pareja. Ella entiende que ella no tiene que ir a ninguna parte, porque el que tiene el problema es él, porque está incurriendo en X o Y problemas. ¿Qué hacer en ese sentido? Cuando yo me emparejo con alguien, yo dejo de actuar de forma unilateral o individualista en muchos aspectos. Entonces, si mi pareja me está pidiendo o solicitando que tomemos una sesión y yo me niego, yo estoy dejándole el mensaje de resuelve tu lío sola o solo, a mí no me importa, conmigo no cuentes. O sea, yo no me voy a involucrar en tu dificultad, en tu malestar, resuélvelo de tu parte. Yo entiendo que es un tema muy delicado, que muestra baja empatía al dolor de mi pareja o a la incomodidad que tenga. Y sí, aunque yo no esté incluso de acuerdo con ir a esa terapia, por amor a mi pareja, yo accedo. Porque, señores, tampoco es una cirugía que te van a hacer. No te van a tirar de una montaña rusa. No es un tumor que te va a dar. Entonces, ¿qué más da que tú accedas a una sesión donde de forma respetuosa y diplomática van a hablar temas importantes que a tu pareja le interesan y tú eres parte de la vida de esa persona? Y con esto que dices también, Aide, que en el momento que tú estás en pareja, aunque el otro sea, digamos, el que hace la falta, y pongo comillas, 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 hay una dinámica de pareja. Y eso entra a parte dentro de esa dinámica de pareja. Entonces hay que ir a ver qué está pasando. Claro, y aunque yo no crea que tenga nada que ver con lo que mi pareja está experimentando como malestar, yo debo darme la oportunidad de evaluar si tal vez tengo una conducta, una actitud, una forma de hablar que mi pareja le ofende o le maltrata y yo no estoy consciente de eso. Porque hay muchísimas cosas como puntos ciegos que yo no me doy cuenta que hacen daño y sí lo están haciendo. Entonces definitivamente yo estoy en pareja y yo debo involucrarme en todo lo de esa persona, lo bueno y lo no bueno. Así es, vamos a abrir nuestra vía telefónica, Aide, para que nuestra audiencia también pueda hacerte preguntas. 829-947-9620, nuestra línea internacional, 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Conversamos con la licenciada Aide Domínguez, ella es psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja. ¿Ales tiene alguna consulta? Tú sabes que... Yo estoy pasando por una situación más o menos parecida. A ver, cuenta. Ah, pero es que tú eres... Aprovechate que venimos aquí, Aide. El que no quiere ir al psicólogo soy yo. Ah, tú eres el que está... Porque tengo miedo de que salgan otras cosas que tienen que surgir, entonces... A eso se da, Aide. Sí, eso pasa, Ale, pero tú... Ale, Ale, tengo que hablar contigo aparte, porque ese miedo... Sí, llámalo. Tú sabes que ese miedo justamente es la información contundente que te dice que hay algo que tienes que abordar. Claro que sí. Pero en ese caso, yo puedo ir solo contigo antes, ¿no? ¿Cómo así solo? Claro que sí. Solo, hablo con ella, y después entonces vamos al tema en cuestión con mi pareja ahí. O sea, lo que quiero decir, Ale, o digo, si no lo estoy malinterpretando, es que él optaría por ir primero a la terapia y luego ir con su pareja. Hay muchos formatos. Hay personas que deciden ir primero solo como forma de exponer su punto de vista porque saben que ameritan toda una sesión para explicarse y luego van en pareja. O también hay personas que van primero, va primero uno, va el otro y luego en pareja. O sea, que la dinámica es muy variada. El objetivo central, señores, siempre será conseguir la armonía y el equilibrio de esta pareja y que hagan su relación más viable y más bonita de sobrellevar. Hay de eso, Ale. Tengo una pegopregunta que te quería hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Pegopregunta, me encanta eso. A ver, si tú tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Una pareja donde hay muchísimo, muchísimo amor, pero el sexo va regulinchis tirando a mal? ¿O una pareja donde el sexo va espectacular, pero el amor ahí está un poco regulinchis? ¿Qué sería mejor? Regulinchis. Regulinchis es como medio ahí, ahí. ¿Cómo entrego? ¿Por qué? Porque el buen sexo, el buen sexo va a ser un estimulador del amor y además cuando hay buena cama y yo vivo contigo y yo tengo una interacción contigo, pues el amor tiene ahí un terreno fértil para nacer. Ya entiendo. Piensen, piensen en eso. Es que la mala cama, señores, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. No, eso no es lo que pasa es que en la consulta yo veo demasiados casos donde el mal sexo separa a personas y crea muchas dificultades. Entonces, imagínense. Hay problemas en un hogar donde se pelee más de lo que se va a la cama. Exacto. Totalmente, totalmente. John Gottman es un terapeuta de parejas estadounidenses que yo admiro muchísimo. Y Gottman dice que una pareja que tiene un conflicto, una crisis, debe necesariamente para poder amortiguar esa crisis o malestar, provocarse o ubicar entre los dos cinco momentos gratificantes. Así es. O sea, por cada crisis, cinco gratificantes o placenteros. Y hay gente que para nada cumple eso. Hay parejas que lo que viven es cinco crisis y buscan un placer. Una cenita, un sexo, una playa. No, es que yo estoy en pareja para estar mejor que estando sola. ¿Tiene sentido? Correcto. Tiene sentido, tiene sentido. Claro que sí. Llamadas para la idea. De acuerdo a lo que acaba de decir, Aide, el buen sexo se aprende. O sea, si una persona hace un mal sexo, ¿dónde debe ir? ¿Hay una escuela para eso? ¿Te tiene que enseñar tu pareja? ¿Te va a enseñar otra gente? Porque si él lo hace mal y tú le estás diciendo algo así y lo sigue haciendo mal, pues te tiene como que repetir el curso donde te estaba. Sí. Está buenísima esa. El sexo se aprende. El sexo es una habilidad, señores. Tú no naces sabiendo tener relaciones sexuales. Tú tienes obviamente el cerebro, tú tienes las hormonas, tú tienes los aparatos genitales y todo el andamiaje, pero tú tienes que saber usar cada cosa. Los tiempos, los estímulos, qué te gusta a ti, también identificar qué te gusta, qué no te gusta. Y eso se va consiguiendo con práctica. Obviamente, en una terapia sexual se pueden abordar elementos seductores, provocadores, el coqueteo y también explicar cómo conseguir mejor sexualidad, mejor encuentro, mejores orgasmos. Hay mucha explicación, hay muchas herramientas, porque la sexología clínica ha avanzado de forma impresionante últimamente. Gracias a Dios. Qué bueno. Yo veo, Aiden, que con el transcurrir de los años, cuando hay una pareja, la gente tiende mucho la pareja a ocuparse más de los gastos fijos de la casa, de la compra, de la atención a los niños, de las ocupaciones económicas, de los préstamos, y como que le presta poca atención a la parte íntima de la mujer, o de la pareja, mejor dicho. ¿Cómo cambiar esa mentalidad que muchas veces tenemos? Esa mentalidad es por el capitalismo que nos arropa, por la comparación social, porque queremos trabajar, 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 para tener el estilo de vida que tienen fulano y mengano. Entonces, ¿a costa de qué? A costa de mi estabilidad emocional, a costa de mi sexo con mi pareja, a costa de mi paz incluso. Yo no estoy diciendo con esto que no trabajemos y consigamos un buen estilo de vida, sino más bien que sepamos hacer balance, que sepamos hacer equilibrio entre estas vertientes, porque es importantísimo tanto vivir con lo que necesitamos como tener una relación de pareja bien llevada. Porque, pónganse a pensar, simple, ¿qué hago yo con tener todo lo materialmente que aspiro y que ambiciono? Y tener una malísima relación de pareja. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Dónde está la inteligencia en esta fórmula? Es que no lo hay. Estamos tan materializados y tan vanidosos, podríamos decir, que estamos perdiendo de vista los vínculos que al final son lo más importante. Señores, usted se muere y usted no se va a llevar nada en ese ataúd. Usted va a dejar huella, ¿por qué? Huella por lo que hablé, huella por lo que hice sentir, huella por las relaciones que dejé, por el amor que entregué, por los afectos que repartí. Eso es lo que van a recordar más que nada de ti. Exacto. Piénselo, denme coronas a ese tema. Pero en ese mismo orden, Aide, yo he visto, y se está dando mucho el caso, de parejas que trabajan tanto, que no es que no se quieren, ni que no tengan deseo de tener relaciones o de tener intimidad, sino que trabajan tanto, Aide, que cuando llegan a su casa, llegan tan agotados mental y físicamente, que lo único que pueden apelar es a dormir. O sea, aunque en tu mente, aunque en su mente tenga la intención de tener intimidad, ni ella tiene la fuerza, la energía, ni él tampoco. Es decir, que aunque tengan la intención, y no es que no se quieran, el agotamiento físico, como tú acabas de señalar, por la ambición de producir, de vivir muy cómodo, de darse una vida muy llena de todo lo que tú puedas tener. Entonces, descuidan como esa parte. Y eso, la rutina también ayuda, ¿no? O sea, quiere decir, a matar la pasión. Tú te pasas de lunes a viernes, llegando a tu casa a las 7 de la noche, como en muchos casos, o hasta más tarde. Hasta más tarde. ¿Qué deseo, qué energía tiene tu cuerpo para favorecer un buen encuentro sexual? Cuando el sexo es energía, disposición, flexibilidad corporal, actitud, seducción, y amerita que el cuerpo esté con cierto nivel de descanso o, vamos a decir, disposición otra vez, para que eso suceda. Porque tú quemas calorías en el sexo porque tú tienes que moverte, porque tú tienes que hacer unas actuaciones que el cuerpo no está en la disposición de hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos estado 8, 9, 10, 12 horas en trabajo, en la calle, en el tapón, con los muchachos. Entonces, esta es la realidad de muchas parejas, lamentablemente. Yo sugiero acá sacar momentos, sacar momentos sagrados para ustedes dos el fin de semana. Entonces, o sea, vamos a pautar, vamos a agendar un encuentro sexual que nos vuelva a unificar, que nos podamos ver la cara sin estrés. Los niños los ubicamos por ahí, o la abuela, o la prima, o le ponemos una película, pero tenemos que sacar ese momento. Y recuerden también, padres de niños pequeños, que eso no es eterno. Se lo digo a muchas parejas, que cuando tienen bebés, están tan estresados. Señores, eso va a ser unos años. Y es lo que hay. No hay atajo. Todas las parejas, o casi todas, han pasado por ahí. Porque los niños pequeños demandan muchísimo. Entonces, lo que importa aquí es la voluntad que ustedes tengan como pareja de no dejarse embaucar por la crianza y saber que ustedes son primero y que ustedes son sagrados y que aunque tengan una mala racha puntual ahora, eso va a cambiar. Es así, es así. Recomendaciones finales. ¿Por qué le hacemos daño a la gente que nos quiere? ¿Por qué le hacemos daño? ¿Por qué no agradecemos? ¿Por qué no valoramos? Bueno, porque estamos en otro mood, porque no estamos en el ánimo de agradecimiento, porque no nos enseñaron la gratitud, porque nos hemos enfocado muchísimo en recibir, recibir el ego, el narcisismo. Y cuando hay gente que nos cuida, que nos quiere, que nos ama, no le damos la retroalimentación o la reciprocidad, porque quizá estamos tan metidos en nuestro mundo que no pensamos en nosotros, no empatizamos con los otros. Yo exhorto a la audiencia del gusto a que se enfoque mucho y a que saque un listadito de gente que te ha hecho bien, de gente que te ha favorecido, que te ha ayudado, que ha hecho un servicio para ti, que te ha dado una orientación y que tú quizá lo has dejado pasar o no le has puesto la atención de lugar a eso que te hicieron. Recuerden, la gente que se cansa de darte, se va. La gente que dice, pero yo siempre invierto aquí, yo siempre doy, yo siempre procuro y no pasa nada de allá para acá. Se te va a ir y al final te puedes quedar solo, muy malherido, muy sufrido, porque los vínculos finalmente son los más importantes y los que nos dan como sentido de pertenencia y gratificación en esta vida. Un abrazo para todos ustedes, hasta la próxima semana. Aide, número de contactos, 809. Tenemos la oficina disponible, un WhatsApp de oficina, el 809-777-5233. Está disponible ya mismo con Gilda a la cabeza para sus consultas o sus formaciones a nivel empresarial y organizacional. Bueno, ahí está. Muchas gracias, licenciada Aide Domínguez. Un abrazo, gente hermosa. Feliz fin de semana. Pausa y retornamos con El Gusto de las 12. El Gusto. El Gusto de las 12.